El cuidado del planeta es responsabilidad de todos. Participemos de la Hora del Planeta este 29 de marzo. Concentración, Plaza de las Banderas, 18.30 horas. Acto Central, Plaza Principal, 20.30 horas. Recuerda apagar tus luces de 20.30 a 21.30 horas. Es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Corazón de la Madre Tierra. ¡Gracias!